Me parece fundamental el cambio de posición del nuevo Gobierno de Colombia de considerar los restos que hay bajo el mar como patrimonio histórico y no como bienes mercantilizables. Está en la línea de todas las convenciones internacionales del patrimonio histórico y en la práctica tanto del conocimiento, de la investigación como de la conservación y difusión pública de los países más avanzados. Lo que ha hecho el Gobierno de Colombia, este cambio de posición, no solo lo compartimos sino que lo celebramos porque además tiene un valor de ejemplaridad para otros países del entorno dentro de la comunidad iberoamericana que puedan tener la tentación de tener esa idea que siempre viene de intereses mercantilistas de grandes empresas que son foráneas, que no son de nuestros países y que en fin ya todos sabemos de dónde vienen, de que cuando hay valor económico fácil ya el patrimonio es secundario. El patrimonio es lo primero, está por encima de cualquier otra consideración y además la posición de Colombia no solo es buena para Colombia para su concepto de lo que es el patrimonio y dignifica enormemente esa posición, sino también tiene un valor de ejemplaridad para los países de la comunidad iberoamericana de nuestro entorno que pudieran tener la tentación de caer, valga la redundancia, en la tentación de considerar que estos restos de naufragios no son patrimonios sino objetos mercantiles que salen al mercado para que se enriquezcan unos pocos y no para que lo disfruten los ciudadanos de estos países en primer lugar, en este caso Colombia y luego toda la comunidad internacional. Es cambiar una mentalidad de que ciertos objetos del patrimonio por estar hechos en metales preciosos y que se puedan mercantilizar no tienen valor patrimonial, tienen el mismo que cualquier otro. Es fundamental que la gente entienda que esto no se trata de tesoros para vender o malvender en el mercado, sino que se trata de un patrimonio histórico fundamental para conocer nuestra historia, para conservarla y que lo disfruten los ciudadanos. Colombia se suma al grupo de países avanzados en el mundo, que no son tantos, que consideran el patrimonio como un bien de toda la comunidad y no como objetos mercantilizables para el enriquecimiento de unos pocos. Como ministro de Cultura de España agradezco y celebro este cambio de posición que además nos permitirá a los dos países colaborar conjuntamente en lo que más importa que es en el conocimiento y en el avance científico en el patrimonio. La comunidad arqueológica internacional comparte absolutamente que el primer deber es el deber del conocimiento. Primero prima la investigación, saber en qué consiste ese patrimonio, cómo está. Luego prima la conservación, primero conocer, segundo conservar en las mejores condiciones y tenemos tecnología suficiente para conservar todos los restos patrimoniales por difícil que sea su estado de conservación. Y tercero es difundir y que lo disfruten los ciudadanos. En esas cuatro posiciones todas tienen el mismo valor, aunque hay un orden jerárquico distinto. Primero investigar y conocer, segundo conservar, tercero difundir y cuarto disfrute de la ciudadanía, primero nacional y luego internacional a través del turismo.